Música 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 Hey bienvenidos a todo este nuevo video Soy Minecraft, estamos de vuelta en Lobbyland con nuestro compañero Raptor Que tal Raptor? Hola compañero Como estas compañero? Me he caido Te gusta la nueva casa? Si compañero Esta hermosa, esta cogedora Ya veo, ya veo Es acogedora y además no vamos a pasar frio aquí con los hornos Bueno pues Y los gordos por todos lados Osea la cosa es que he estado Y el cofre maldito compañero El cofre maldito para que no roben nada He estado minando vale? Desde ayer hasta hoy vale bastante Y conseguí unas enderpearls, un poquito de oro Y bueno, ahora te enseño la sorpresa A ver que te esperas Que te esperas que sea la sorpresa Yo espero diamantes El diamante que no esta en el cofre A ver mira, baja por aqui campeón Mira, 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 mira A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pim pam pim pam, espero que no haya un creeper o algo asi A ver Y dice por aqui, propiedad de minecraft Se ruega no tocar Oh compañero Me lo he currao eh Me lo he currao eh Bueno ahí El diamante es mas de un stack Vale, basicamente Dos stacks de bloques de redstone Un stack de lápiz lazuli Y de oro no se cuantos hay bloques Pero son un pegote, no se, mas de lo que necesitamos Por mucho tiempo Hey, bienvenidos a todo este nuevo video Sin minecraft y estamos ante el segundo episodio Despues del directo de Lobbyland Y bueno, os voy presentando chicos que esta pasando con todo esto Porque hemos tardado tanto en sacar episodio Bueno ahí tenemos a Lobeados Que es el dueño de la serie Vale, eh, bueno Lo que ha pasado y por lo que estoy en pelotas Es porque ayer, bueno, basicamente A ver, he estado minando un monton Vale, y tenemos de hecho ahí Tengo un monton de cosas de la mina Que es una sorpresita para... Este personaje creativo Vale, vale, perdon, perdon, perdon Eh, pero bueno, eh, y nada Tengo, tenemos un monton de diamante Un monton de oro, son los mas chetados del servidor ahora mismo Y por que hacen pelotas entonces Mike? Me estas mintiendo o no? Es que resulta que ayer empezamos la construccion de la casa, vale Que estaba por aqui Y la gente que es muy troll, pues nos la ha quitado entera Y la casa llegaba muy alta, entonces cuando me he conectado Pues he hecho... Y me he muerto Y como hay un plugin que quita los objetos cuando pasan mas de un minuto Para que no haya lag Pues basicamente nos han... Se ha ido a la mierda todo Oh! Antes una... Yo creo que están compadeciendo de mi Es que me conecta y me muerto directamente Y... Mira, mira, me dan cosas Pues bueno, a ver si me da un cubo de lava o todo de agua Un full iron Ah mira, me esta dando cosas Vale, 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 vale Gracias Así compensa, así compensa El no sabe lo que tengo aquí abajo Es que tengo aquí abajo escondido cosas Se acaba enseñando a lobeados y a... Y a... ¿Cómo se llama el otro chico? Que estaba por aqui... Wadding, que no conocía Debe ser otro admin, porque estaba por ahi volando Así que bueno, aqui vamos a hacer cosas Que dicen por aqui Eres buena gente Vamos a ponerle aqui Tumas Vale Y ahora lo que mi idea es Aprovechar que es de noche Para cazar, mirar por donde Y ahi hay uno Endermans Vale, entonces La idea es la siguiente Vamos a hacer por aqui Que es como se hacen estas cosas Una esta de dos de altura Una plataformita de dos de altura Ponemos aqui Así, así Así, así Así, así Vale, un champiñón Le miramos fijamente para que venga aqui Y el por la hitbox Por la hitbox, si No cabe aqui dentro Y entonces va a venir En cuanto me vea Cuando quieras Victor por ahi Vale, eso no es para mi Eso es para lobos Vale, ven aqui Enderman Vale Aquí Aquí Perfecto Y... Vamos a darle critico Uy, donde esta? Donde esta? Donde se ha ido? No hay enderpearl Bueno Bueno, bueno Al menos tengo un bloque Tengo un bloque con... 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 Te lo... Regalo Vale, perfecto Vale, perfecto Le vamos a poner esto Con ellos que se sigan matando Ya veo que se quieren mucho Tienen mucho amor entre ellos Perfecto A mi mientras no me metan en su guerra Por mi esta bien Fuera de mi casa Fuera de mi casa Eustaquio Me cago en Eustaquio Uff, 5 segundos Sabéis en el chat que pone En un segundo se borran los objetos Pues... Como en un segundo muera Como... Vale, ya ha pasado, ya ha pasado Si en ese segundo muero Las cosas desaparecen al instante Vale, básicamente Así que pueden dejar de... De trolearme un poco Madre mía Me encima volando Me dan pociones Me dan pociones Pociones de vida instantánea Mira que bien Me la quedo Me la guardo No la voy a usar ahora Me la guardo Hombre que me la guardo Ellos que me sigan dando cosas Que por mi esta bien A ver, entonces lo que vamos a hacer Va a ser coger un caballo A alejarnos de esta gente Y... Oh, hierro Venga, venga, venga Sueltenme más cosas Sueltenme más cosas Bueno y aquí estamos De vuelta, vale Ha pasado un poquito Y un admin ha muerto No se como Maldito sea Me esta pidiendo el armor ¿Por qué? Pues se ha vuelto a morir ¿Pero que hacéis? ¿Por qué morís así? Pues lo cojo todo Pues eso, que si los administradores Dejan de morir un rato Igual... Me dejo de chetar en plan Así gratuitamente Pero bueno, yo... Se supone que esto Me lo intentarán quitar O yo que sé Pero bueno, me hago el loco Nadie ha visto nada aquí Oye, quiero robar este... Las cabezas de dragón Vale, ahí tenemos una cabeza Aquí tenemos la otra Y nadie se ha dado cuenta de esto Nadie lo sabrá nunca Vamos a quitar las pruebas Vale, tenemos cabezas del dragón Que pros somos Y a ver, lo que voy a hacer ahora Va a ser básicamente mudanza A Satanás lo que me ha pasado Explota un creeper Y yo como... Mierda, me ha explotado un creeper en casa En la casa que estoy construyendo Por supuesto De casa no tiene nada Esto, 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 esto Mira, que viene un administrador Que viene un administrador Flipe, señor admin Flipe, o sea... Este agujero... Este agujero... Mira Mira ¿Qué? ¿Ya no está? Ya no está Ya no está No, 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 no Ahí había un agujero hasta el infinito Y más allá LOL Bueno, pues aquí nos quedamos En el día de hoy Hasta mañana Me cago en La fiesta que se arma Esto se va a descontrolar Me cago en la La fiesta que queremos Para visitar a su Yo ну